Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando me das así Me casco mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Si me miras pareces distinto Y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando me das así Me casco mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Nada sin él De él, de él Me gusta No, no puedo esconder, yo no puedo esconder